¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 488 GT3 EVO y como dice el título de esto, el arma de maranelo para competición más fuerte que nunca bueno, la tercera generación del 488 de competición llega con mejoras tanto en el chasis como también en el profulsor para la temporada 2020 y bueno, vamos a mencionarlo, bueno, poco a poco los fabricantes de GT de carreras van desvelando sus nuevas armas para la próxima temporada uno de ellos es mi favorita, la italiana Ferrari, aprovechando la celebración de la Ferrari Finale Mondiali 2019 en la pista italiana de Mugello ha presentado la última evolución de su laureado modelo para GT3, el 488 GT3 EVO, la tercera versión de este modelo tras la presentada hace los años 2016-2018 y bueno, como en casos similares este 488 GT3 EVO estará disponible para sus clientes tanto como un auto completamente nuevo como en forma de una actualización para la versión actual bueno, una actualización que llega con detalles como una mayor distancia entre ejes que lo sitúa en una de las dimensiones dimensiones similares a la del 488 GT1 bueno, esto permite entre otras cosas mejorar el uso de neumáticos y por supuesto una mayor versatilidad a la hora de transformarlo en un GT3 o en un GTO viceversa bueno, además los ingenieros de la marca Ferrari han reducido el peso total del auto lo que permite a la hora de sufrir el tan temido balance of performance puedan colocar el lastre para tener el peso mínimo en una zona más equilibrado incluso contribuir a disminuir el centro de calidad bueno, la parte aerodinámica también recibió mejoras como con un parachoque delantero revisado con una sección frontal bajo los faros más pequeñas que han permitido instalar nuevos elementos aerodinámicos para que se mejore la carga y bueno, a la vez toman las tomas de aire en la zona superior de los alerones más grande y también los respiradores en la zona del ala trasera se han rediseñado bueno, no ha habido mejoras en lo que es la parte del profulsor es decir, el motor porque sigue siendo un tipo V8 biturbo aunque sí se beneficia de un nuevo sistema de gestión del motor que además te ofrece una entrega de par más suave y precisa para mejorar su fiabilidad bueno, a todas estas mejoras se une un paquete específico para pruebas de resistencia 24 Hour Endurance Package que cuenta con un nuevo parachoques delantero con faros adicionales sistemas para añadir rápidamente aceite refrigerante del motor también de sensores para indicar el nivel de estos líquidos y también del combustible bueno, incluso cuenta con señales luminosas de emergencia un embraque de fibra de carbono tuercas de las llantas de acero incluso las pinzas de freno del 488 GTE opcionalmente también puede contar con detalles como faros principales con tecnología LED más potente y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias!